¿Qué tal amigos de Media Cancha? Un gusto en saludarles, bienvenidos a su noticiero donde les presentaremos la información más relevante dentro del fútbol mexicano y también del fútbol internacional. Comenzamos con el Guadalajara y es que ya presentaron oficialmente a Oribe Peralta, el reporte lo tiene Luis Octavio Carol. Hoy la gente del Guadalajara presentó a Oribe Peralta en las instalaciones del Estadio Acron. Oribe viene comprometido en búsqueda de hablar dentro del terreno de juego y quitar especulaciones de su pasado con las águilas. Creo que a la afición lo único que le puedo más que decirle, más que hablarle, lo tengo que demostrar y eso se hace dentro de la cancha. Entonces es mi única forma de convencerlos de que los señores están equivocados. Entonces no queda más que esperar a que arranque esto y llevar a, no solo, sino con mis compañeros y con mi entrenador a Chivas a donde se merece. Por su parte, José Luis Higuera aseguró que era momento de romper el tabú en cuestión de las compras que se puedan hacer con las águilas de la América. Hay excepciones que se deben de hacer y Oribe Peralta es una de ellas. Hay tantas cosas positivas en donde ni por ego ni por un entiendo el ideal podemos dejar de hacer una excepción. Pero que quiere muy claro a la afición que esto no va a ser el día a día y nos vamos a estar fijando en jugadores americanistas. El hoy delantero del equipo del Guadalajara fue sincero y aseguró que un problema de seguridad fueron una de las causas que también le permitieron pensar en venir al rebaño. Para Mediacancha.com, Luis Octavio Carol. Ahora es momento de escuchar al delantero de las Islas de la América, Henry Martín. Aunque su técnico Miguel Herrera aseguró que Oribe Peralta no fue un referente de la América, el delantero azul crema Henry Martín contradijo a su entrenador, confirmando que será una baja sensible en el vestidor de cuapa. Sí, sí, lo veo de esa manera. Es algo que me motiva mucho, a pesar de que se va un referente del club para todos nosotros, como capitán, como el ejemplo que nos daba dentro y fuera de la cancha. Se le va a extrañar mucho, pero como dices, es una oportunidad única para mí de pelear el puesto con menos jugadores. Por su parte, el directivo de la Federación Mexicana de Fútbol, John DeLuisa, habló ante los medios. Es muy complicado, es una decisión entre las dos confederaciones. Nosotros obviamente vamos de la mano de la nuestra, que es CONCACAF, pero también tendemos puentes para platicar con la CONMEBOL. En ese sentido lo hemos hecho ya en varias ocasiones y ojalá y puedan llegar a un buen acuerdo en un futuro. No lo vemos que sea en un futuro cercano, pero nosotros trabajaremos para impulsarlo así. A nosotros nos conviene tener tanto roce en CONCACAF como en competencias de CONMEBOL. CONCACAF.com. Vamos con nuestros patrocinadores y regresamos con más información. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación. Ya estamos de regreso y las Águilas de la América dieron a conocer a su primer refuerzo. América hizo oficial la llegada del centrocampista Rubén González, procedente de los Rayos del Necaxa, para sumar a su primer refuerzo rumbo a la apertura 2019. Los de Coapa oficializaron en sus redes sociales la llegada del volante de 25 años de edad, que permaneció durante el último año y medio con Ecaxa. En su paso por los Rayos, sumó dos goles y cinco asistencias en 54 encuentros. Además, recibió nueve tarjetas amarillas y una roja. Por último, de manera inesperada, la selección de España cambió de técnico. La Real Federación Española de Fútbol anunció la salida del técnico Luis Enrique Martínez de la selección de España, cargo que ocupará Robert Moreno. En conferencia de prensa difundida en el sitio oficial, el presidente del organismo, Luis Rubiales, dio a conocer que el estratega español ha renunciado a su cargo por asuntos personales. Es una decisión del propio Luis Enrique que respetamos. No nos cansaremos de agradecerle el trabajo hecho. Aquí deja un recuerdo imborrable. Hasta aquí la información más relevante del día. Lo invitamos a que nos siga a través de nuestras redes sociales, guión bajo media cancha en Twitter y media cancha en Facebook. Continúe con nosotros. ¡Gracias!